Esta es la historia que les vengo a contar La de un hombre falso y su engaño mortal Toda mi vida la entregué sin preguntar Y termine entre las rejas en esta oscura realidad En este triste hueco sola y sin poder cantar Poco a poco descubriendo la horrible verdad Mi alma se ha llenado de una amarga soledad Y solo en venganza y en verte la cara sufriendo puedo pensar Sangre en mis ojos de tanto llorar es la turbia mirada que jamás olvidarás Y al caer herido perdón suplicarás y solo al final mi alma descansará Tiembla porque llegó tu depredador, tú me robaste toda la ilusión Tu mente solo sabe de traición, eres la serpiente que me envenenó Vengo con dulces palabras de amor, las mismas que usaste en aquella actuación De un hombre amoroso, galante y honesto que solo en tu mente torcida existió Que solo en tu mente torcida existió Que solo en tu mente torcida existió Mira, tiembla porque llegó la gebasa, tan pronto como pueda voy a darte mi venganza Incluso te volviste y hasta muerta me creíste Pero nadie va a salvarte porque vine a destruirte Desde mi condena te pensaba diariamente y muy frecuentemente Yo soñaba con tenerte Porque por amor un día todo lo perdí Pero vuelvo renovada solo pa' verte sufrir Tiembla porque llegó tu depredador, tú me robaste toda la ilusión Tu mente solo sabe de traición, eres la serpiente que me envenenó Vengo con dulces palabras de amor, las mismas que usaste en aquella actuación De un hombre amoroso, galante y honesto que solo en tu mente torcida existió Que solo en tu mente torcida existió Que solo en tu mente torcida existió Tiembla porque llegó tu depredador, tú me robaste toda la ilusión Tu mente solo sabe de traición, eres la serpiente que me envenenó Vengo con dulces palabras de amor, las mismas que usaste en aquella actuación De un hombre amoroso, galante y honesto que solo en tu mente torcida existió Que solo en tu mente torcida existió